Hola, como presidenta de la Fundación Cáncer Vida, quiero mandar un mensaje a toda la gente que padece la enfermedad del cáncer o que ha acompañado a otras personas o que se ha recuperado de ella. Hoy es un día muy especial, es el Día Mundial contra el Cáncer, así que no quería dejar pasar esta oportunidad para mandarles un cariñoso saludo a todos los enfermos, a los familiares de los enfermos, a los que se han recuperado y a los que han partido para que podamos reflexionar acerca de esta enfermedad que nos ha ido cubriendo muchas de nuestras enfermedades en el mundo y que nos ameritan una reflexión de autocuidado, una reflexión de prevención, una reflexión de cómo vivirla cuando se transita o se camina por ella. Así que nada, invitarlos a reflexionar, a conversar, a que se hable de la palabra cáncer, a que no tengamos miedo de mencionarla y a que podamos encontrarnos en espacios más humanos, mucho más solidarios para toda la gente que cercana o lejanamente ha transitado por este camino. Un abrazo grande y ojalá este Día Mundial contra el Cáncer nos genere muchas repercusiones a todas las fundaciones que trabajamos para apoyar y ayudar a los pacientes. Gracias.